Ay, amiga, me habló el chico ese que vivía en Estados Unidos ¿No se quiere casar conmigo? Así mejoró mi vida Está acá en la ciudad, quiere verme Ay, no, qué horror, yo solo quiero casarme, no convivir Ay, el problema es que mañana tengo un final y él está hoy nomás ¿Por qué no me acompañas? Yo solo asisto eventos importantes, mi amor Ay, creo que debería quedarme a dormir nomás Ay, las materias se recursan, los polvos de la vida También, pero este no, este es especial Ay, amiga, pero yo amo dormir Ay, la diosa de la putería sale, toma, le dan de comer Coge, le dan de comer de vuelta ¿No duerme? Y aprueba Ay, sos peor que Pepito Grillo Tenés razón, amiga, yo puedo Acordate, la ley del 5 ¿Comerse al novio de tu amiga? Ay, no, la ley del 5, no del sin código ¿Y cuál es esa? Salir, tomar, coger, comer y aprobar Salir, tomar, coger, comer y... ¿Cuál es la otra? Aprobar Salir, tomar, coger, comer y aprobar Estoy lista, amiga Al día siguiente Aluna, ¿qué está haciendo? La ley del 5, profe ¿Cómo? Ahora es cuando me cogen, pues